hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y el día de hoy les estoy trayendo este vídeo que es el vídeo de productos que pensé que iba a usar más y o sea a la hora de comprar o antes de comprarlos digamos así y la idea de este vídeo lo he visto al menos en dos canales digamos no recuerdo bien pero yo creo que han sido dos o tres tal vez y el primero el primer canal no recuerdo de quién fue pero sé que lo he visto en el canal de tiffany si se llama tiffany creo que su canal es tv 0 69 se la he mencionado en algunos vídeos míos y pues nada entonces se me grabó digamos se me quedó grabada esa idea se me hizo interesante y dije bueno de seguro puedo encontrar más de un producto que a la hora de comprarlo o antes de comprarlo este como que tenía ganas o pensaba de que iba a usar ese producto a mucho más de lo que lo he usado así que bueno si les gustaría ver cuáles son esos productos escogidos cinco para este vídeo cuáles son estos cinco productos que pensé que iba a usar más pero eso no pasó pues quieren saber es bueno como les acabo de mencionar son cinco productos de seguro puedo encontrar otros cinco o diez o tal vez más pero bueno para que este vídeo no se haga kilométrico simplemente escogí cinco productos a que por equis razón simplemente no los he usado y eso es lo que voy a comentarles o sea no los he usado lo que yo pensé que iba a usarlos no esté y bueno entonces el primer producto que tengo aquí a la mano es el rubor este de nars el único que tengo hasta el momento es el famosísimo orgasmo yo lo compré que será hace tres años a lo mejor no sé desde aquel entonces la marca ha sacado otros 30 mil productos con el mismo nombre como que está obsesionado con este producto este han sacado lo han sacado en formato líquido han sacado en digamos que en colecciones o cosas así no con otros productos con otros rubores bronceadores lo que sea y no es que esté feo el producto realmente no está feo pero este es un rubor bonito como rosado dicho como que se está secando o así ha sido siempre ya ni me acuerdo es rosadito con un halo como dorado no sé ni siquiera si mi cámara enfoque este tenía muchísimas ganas de probarlo eso sería como de la serie de que youtube me hizo comprarlo verdad porque en aquel entonces yo creo que instagram todavía no estaba tan fuerte digamos o sea existía obviamente hace tres años pero no tenía tanta influencia digamos entonces este al final lo compré y como que no sentí ese wow al menos en mi rostro no sé siento que tal vez es demasiado rosado para mi gusto no se ve feo pero tal vez yo tiendo a usar o me gustan más los tonos como más corales más que rosados no sea algo tiene este producto que si de repente me acuerdo de él y si lo uso porque bueno tampoco cuesta 10 pesos verdad este y hay que usarlo ahí está olvidado en el cajón pero no es así de que a la primera que esté me esté maquillando o sea es el primer producto en el que piense digamos a la hora de usar rubor así que bueno quién sabe por qué yo creo que es la tonalidad la que no me terminó de encantar por así decirlo no es que no me guste sino que no es algo guau algo de lo que había yo escuchado no de que es maravilloso el tono más bonito del mundo pues si es bonito pero bueno ya que estamos hablando bueno yo empecé a hablar sobre el rostro seguiré entonces hablando sobre los productos de rostro tengo tres digamos que productos de rostro uno de ojos y uno de labios y bueno el segundo producto bueno son dos o bueno dos tonalidades digamos así dos tonos del mismo producto que realmente también estaba muy ilusionada por probarlos por comprarlos que no sé si ya se pueden conseguir aquí sinceramente o sea aquí en méxico yo los compré en lituania y son estos eliminadores de maybelline tengo mi reseño mi opinión sobre este producto master chrome se llama esta línea de repente cambian dependiendo del país el nombre digamos del producto pero sigue siendo el mismo pues en lituania se llaman master chrome y creo que en eeuu también el tono este tono como más duraznito se llama 050 molten molten rose gold y este es el 100 no sé pero creo que es el molten gold porque tiene esa etiqueta este como doradita bronceadito este fue el primero que compré y luego compré este y este no sé este tati ha hablado o habla muy bien de estos productos pero sinceramente yo no veo lo maravilloso este aquí lo estoy poniendo en mi mano pero o sea puede ser muy suave lo más suave que ustedes quieran no sé el efecto el el brillo pero sinceramente no sé esto o nada en mi rostro es casi que lo mismo el tono dorado realmente me queda más oscuro de lo que yo necesito pero es el que más o menos aporta un poquito más de luz de la luminosidad digamos al rostro pero no sé no sé si sean estos tonos los que como que no sé tal vez otros tonos si es que bueno cuando llegue o ya llegó a lo mejor de la marca no no lo he checado bueno no la marca estos eliminadores tal vez algún otro tono sea más adecuado y sea más impresionante no sé pero ahí están en el olvido bueno pasemos al tercer producto de rostro digamos así o bueno son productos de rostro esto este producto también ha de tener como unos tres años y me refiero a esta latita de benefit real cheeky party esto fue de también de navidad de alguno de aquellos años pasados de navidad digamos así que lo que sean navideña por eso digo a tener dos o tres años tal vez aquí me vienen varios productos algunos no los he sacado desde que los he comprado y ahí siguen me refiero al rímel y también al delineador hasta tiene polvo discúlpenme este que whatsapp benefit es un iluminador en crema que no me gustó lo he tratado de usar y no me gustó dicen que no es la misma digamos que fórmula que en el producto del tamaño regular o normal digamos así entonces puede que sea esto pero bueno por mi experiencia con este producto que viene aquí como que no me dan ganas de comprar el tamaño regular del mismo iluminador y bueno vienen a cuatro rubores y un bronceador los rubores que vienen aquí es el bronceador es hula el de abajo y el otro coral coralista es este rubor los tonos son preciosos y todo esto pero éste pues la tenía en olvido esta latita digamos así la compré más que nada para tener varias opciones de rubores porque esos rubores de benefits y son caros cuando vienen en cajitas y ya he visto que aquí tienen también las cajitas más chiquitas o los tamaños más chiquitos de los rubores no me he fijado si de todos entonces es una buena opción tal vez también para los que queremos probar tal vez más tonalidades sigue siendo caro para hacer un rubor no sé si 300 pesos o así pero creo que el tamaño regular cuesta más de 400 pesos entonces este ahora sí que ya esté desde hace un ratito empecé o bueno volví a usar esta latita o los productos que vienen en esta paleta en esta latita este porque dije ahí la tengo olvidada desde hace dos años seguramente y este no los he usado y más que nada empecé a usar el bronceador el bronceador es lo que llevo puesto hoy en la cara no llevo ninguno de los rubores en tampoco el rubor a orgasm que les acabo de mostrar pero éste sí me están gustando en los rubores y todo hasta ese dandelion que es el más clarito se puede o sea capa por capa se puede empezar a notar se empieza a notar en mi cara en mi piel a que yo tengo la piel bastante clara bueno con todo ese bronceador no se ve tan clara obviamente pero bueno si me gusta y ese sí es como otro caso muy distinto digamos así después de un rato he vuelto a usar estos productos y encantada seguimos yo creo que con los ojos tengo una paleta de seguro puedo sacar otras tres mínimo que de nuevo tenía muchísimas ganas de tener esta paleta pero bueno no me fascinó no me terminó de gustar no me enamoré de ella como medio mundo aquí al menos en youtube no sé fuera de youtube verdad y fue regalada me la regaló mi esposo me refiero a la chocolate bar la original de tu face la más original posible porque viene así en esa lata gruesa digamos y así grande porque ahora ya tienen su versión más delgadita y todo eso ya la marca ha cambiado un poquito en este el empaque digamos así y no está fea la la paleta como pueden ver bien en tonos muy este muy neutros es para los amantes de los tonos neutros sigue volviendo a cacao a chocolate como que quieran verlo pero no sé no me termina de gustar hay dos que tres tonos que se me gustan de esta paleta pero no sé si porque es demasiado neutra y a mí de repente si me gusta usar el color y también la textura de las sombras después de esta paleta obviamente usado una de mil paletas más y varias marcas también o sea no solamente tu face me refiero y no sé como que no no me termina de gustar la textura de las sombras la calidad tal vez de esta paleta o este a lo mejor de las nuevas ya o sea las nuevas son puede que sean diferentes y tengan una calidad un poquito mejor ni siquiera recuerdo si tengo mi reseña y si la tengo y si hablé ahí muy bien pues pueden ver que he cambiado de opinión y este pues es esto ahí está también en el olvido y bueno el último producto que les quiero enseñar en este vídeo es un producto para los labios que tenía muchas ganas de probar y no necesariamente este tono sino que el producto como tal y me refiero a los labiales líquidos de la marca colored rain estos se consiguen en línea en estados unidos no me acuerdo si se consiguen también en alguna tienda física y bueno se llaman matt lip paint y el tono que yo tengo es el tono mars y este lo compré creo que con su paleta cheers to the beauty la envié a la dirección de mi mamá el año pasado creo que fue entonces ya ni me acuerdo sinceramente pero bueno este es el tono lo llevo el día de hoy mezclado con el tono a ver si lo tengo aquí a la mano creo que no lo tengo pero es el tono roses de nabla cosmetics roses viene en medio y lo de los laditos no es este tono como cafezoso digamos así y escogí este tono ya ni me acuerdo el por qué creo que quería algo medio neutro tampoco que sea muy escandaloso digamos así y dije bueno voy a pedir pedir la paleta entonces pido también un labial para probarlo y el tono está bien digamos así bueno se pone más oscuro yo siento que después de aplicar lo que lo que se ve en la en el tubito digamos así en el empaque el problema digamos bueno del tono pues ya ni modo pero este no lo aguanto sinceramente no los no lo aguanto en los labios me pasa lo que me pasó con los dos primeros labiales de anastasia beverly hills que me compré hace tres o cuatro años también lo aguanto como máximo una hora y ya me lo quiero quitar me seca demasiado los labios aunque me los haya este o sea aunque haya puesto un bálsamo o algo antes de aplicar este labial lo que realmente hago con cualquier labial no solamente con este no lo aguanto sinceramente me da mucha tristeza no sé si sea solamente este tono o es en la fórmula de todos sus labiales así porque de repente a veces hay cambios entre tonos digamos así algunos son más cómodos que otros o se llevan mejor que otros pero sinceramente este labial pues me alegra tenerlo lo puede usar para grabar y todo esto siempre y cuando no necesite llevarlo puesto más de una hora lo puedo usar pero pues cuántas son esas veces que necesito llevarlo llevar puesto un labial una hora solamente pues no son muchas dios solamente a la hora de grabar así que pues lamentablemente no lo uso y pues nada hasta aquí este vídeo espero que les haya sido interesante un poquito tal vez es diferente tal vez un poquito como al estilo de que youtube me hizo comprarlo pero no a la vez no porque no todo me lo hizo comprar youtube obviamente algunas cositas así como el rubor de de nars y pues nada si les gustaría quisiera otro u otros vídeos más de este estilo que que les enseñe más cositas que yo esperaba usar más o tenía bueno esa idea de que iba a usar esos productos más pero no los estoy usando por x razón tanto como lo pensaba pues déjenmelo saber en los comentarios comparten este vídeo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal de le me gusta al vídeo a la campanita para que le siguen todas las notificaciones de cada vídeo que esté subiendo en un futuro pues síganme en mis redes sociales comenten algo bonito comenten tal vez qué producto ustedes compraron pensando que lo iban a usar muchísimo y lo han dejado de usar por x razón todo en los comentarios les mando muchas veces y abrazos se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo